He visto que tienes los ojos de un ángel que irá hacia el cielo buscando amor He entrado a un lugar prohibido y no puedo salir Si no es justo así Aunque tengas tu dueño yo seguiré en pie Aunque duermas tus besos sé que no descansaré El fin lo ha dañado, las mentes dormidas despiertan, tu sangre a tu sexo late Termina este infierno, comienza este infierno, todo paraíso es solo de dos Aunque tengas tu dueño yo seguiré en pie Aunque duermas tus besos sé que no descansaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!